El Ayuntamiento de San Roque ha solicitado nuevamente una subvención del programa Experiencias Profesionales para el Empleo a la Junta Andalucía, también conocido como EPEX, financiado por el Servicio Andaluz de Empleo por un importe total de más de 188.000 euros. Será la tercera vez que este Ayuntamiento pueda poner en marcha esta subvención si finalmente es concedida. Se trata de un programa que tiene como objetivo promover la inserción laboral de las personas desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo, ofreciéndoles prácticas no laborales en empresas de la zona que les acerquen al mercado de trabajo. Se han solicitado a la Junta de Andalucía un total de 80 prácticas laborales que se desarrollarán a lo largo de dos años. El proyecto de prácticas del Ayuntamiento de San Roque va dirigido a los colectivos específicos que la Junta convoca en esta ocasión, que son personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión, o dale, bim, bim, bim.